El nuevo modelo de seguridad forma a los funcionarios y funcionarias para respetar la vida como valor supremo. Así, los miembros de la Policía Nacional Bolivariana, policías estatales y municipales, CICPC, bomberos y custodios penitenciarios, se forman bajo una doctrina compartida para garantizar la seguridad, más inteligencia y menos fuerza. Garantizamos el derecho a la seguridad. UNES. Formar para transformar. ¡Gracias!